El mariscal de campo ha sabido mantenerse vigente gracias a su brazo. El mariscal de campo ha sido privilegiado. Tras ganar un anillo y romper una buena cantidad de marcas, el quarterback de los Santos de Nueva Orleans sabe que se encuentra ante, quizá, la última gran oportunidad de levantar nuevamente el Vince Lombardi y hacer más grande su leyenda. Sus inicios, los inicios de Brees en la NFL no fueron sencillos. El mariscal de campo llegó a los cargadores de San Diego. Como la selección 32 del draft del 2001. Luego de cinco temporadas en la que solo logró meterse una vez. A playoffs tuvo que partir a los Santos de Nueva Orleans por convicción propia, pues los Chargers le comunicaron que... Philip Rivers sería su QB titular. La Gloria Dress llegó al equipo de los Santos en el 2006. De inmediato, mostró una gran química con el entrenador en jefe Sean Python. De su mano, a la franquicia se convirtió en un... equipo contendiente. En su primera temporada llegaron a la final de conferencia, donde cayeron ante los Osos de Chicago. La... revancha llegó en el 2009. Esa temporada fue distinta. Brees y compañía levantaron el Vince Lombardi luego de vencer a... los potros de Indianapolis, en un gran juego. El egresado de la Universidad de Purdue fue nombrado el MVP. Tras... ganar el Super Tazón, Nueva Orleans se hizo un habitual en la postemporada. De trece partidos disputados, tiene una marca. De siete ganados por seis perdidos. Nueva oportunidad luego de que los Santos cayeran la temporada pasada ante los vikingos. De Minnesota en la ronda divisional con aquel famoso milagro de Minneapolis, Brees buscará llevar a su equipo a un... nuevo Super Bowl. El camino no será fácil. El próximo domingo enfrentarán a las Águilas de Filadelfia y, en caso... de avanzar, deberán librar una nueva batalla, ya sea con los Rams de Los Ángeles o los siempre favoritos vaqueros... de Dallas. A su favor tienen el haber terminado con la mejor marca de la conferencia nacional. El beneficio es... que cualquier partido se definirá en el Mercedes-Benz Superdome. ¡Suscríbete al canal!